Hoy vamos a hablar de este tema que fue el que anuncié en la radio, la exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo. Y es porque hemos estado viniendo en una serie, si ustedes lo han notado, hemos venido en una serie desde el tiempo de la Pascua, desde lo que se llama la Semana Santa, que ya decimos que en el nuevo pacto no hay días santos, sino nos reunimos cuando las personas se quieren reunir y cuando hay el espacio para reunirnos y tratar temas importantes, por eso nos reunimos. Aprovechamos Semana Santa porque mucha gente está de vacaciones y nos podemos reunir, y nos podemos reunir el Jueves Santo, el Viernes Santo, lo que llaman el Viernes Santo, el Sábado de Gloria, el Domingo de Resurrección. Todos esos días nos reunimos, no porque el día sea santo, sino celebramos el hecho. Celebramos lo que pasó y recordamos lo que Dios hizo en Cristo Jesús en esos días. Y luego estuvimos hablando acerca, pues claro, de la resurrección y más adelante de lo que Cristo enseñó, resucitado, qué cosas enseñó, hablamos del Reino de Dios, hablamos también de la A, que es Asunción o Ascensión. ¿Quiénes dicen Ascensión? Ascensión, bueno, muy bien. Entonces, hablamos de la Ascensión de Cristo y lo que pasó en la Ascensión, la bendición de Cristo sobre sus discípulos, la bendición que tenemos hoy, que estamos en bendición, estamos bajo la bendición del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de una continuación, este tema es inagotable. Yo cuando consulto libros para hacer el tema, hay demasiada literatura sobre esto, entonces el tema es inagotable. Uno trata de resumirlo acá y eso es lo que vamos a hacer, vamos a tratar de resumir el tema. Pero el Señor Jesucristo después de la Ascensión y con la Ascensión fue exaltado. Y vamos a ver hoy eso, qué significa con nosotros, qué tiene que ver con nosotros, la Ascensión de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene? Y lo primero que tenemos que ver es hacernos esa pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo tuvo que venir al mundo? ¿Por qué tenía que venir? ¿A qué tenía que venir? ¿Por qué tenía que venir el Señor Jesucristo? Y la pregunta es muy importante. Algunas personas no tienen respuestas para eso. Dicen, yo qué voy a saber a qué tenía que venir. Él tenía que venir por algo. ¿Por qué? Porque la creación no estaba completa. Porque el Señor Jesucristo vino, la venida del Señor Jesucristo fue un acto creador. Óiganme bien lo que estoy diciendo. Piensen en eso. Otra vez, repítanlo conmigo si quieren. La venida de Cristo fue un acto creador. Así como Dios hizo al hombre allá de polvo de la tierra, y lo hizo a su imagen en lo material, la venida de Cristo, la venida de Cristo completó la creación del hombre. Ahora, vamos a explicar eso muy bien, porque todavía no vemos que algo haya pasado, pero Cristo inició esa nueva creación. Cristo, en Cristo, Él vino a completar la creación, porque la creación del hombre no terminó en el Edén. Comenzó en el Edén, pero no terminó en el Edén. Con Cristo, Él vino a terminar la creación. No había otra manera de terminar la creación del hombre, sino a través de la venida de Cristo. Y por eso decimos, no hay otro camino, no hay otro Dios. Porque ningún otro Dios, en ninguna otra religión, se habla de la creación del hombre a la manera como Cristo lo está haciendo con nosotros, con los que creen en Él. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, así lo habían determinado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dicen las Escrituras. Ellos, de alguna manera increíble, se reunieron, tuvieron una reunión y dijeron, bueno, vamos a crear este ser humano, vamos a crear este ser a nuestra imagen. Pero ellos sabían, lo sabían o no, ellos sabían muchas cosas que iban a pasar. Pero ellos dijeron, y ellos van a pecar, y ellos van a caer, porque sabemos que si los ángeles fallaron y lo que vamos a hacer va a ser humano, ellos... Pero, ¿quién va a ir a rescatarlos? Y se determinó desde antes de la fundación del mundo que fuera Cristo el que iba a venir a completar esa creación. Y todo lo que está pasando, oigan, todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido, todo es todo lo que ha pasado, no es que se haya salido de las manos de Dios, no. ¿Ustedes creen que porque el hombre cayó es que se le salió a Dios su creación de sus manos? No. Dios en su soberanía lo permitió, que es otra cosa, ¿sí o no? ¿Pudo Dios haber impedido que Satanás llegara a Adán y Eva? Claro. Él pudo haberle dicho, usted, ¿qué va a hacer aquí? Fuera, fuera, fuera de aquí. Pero Dios lo permitió porque Él está haciendo algo, Él está haciendo algo con la humanidad que a veces no entendemos. Pero el asunto es que Dios tenía todo esto muy claro, era su plan. Y desde antes de la fundación del mundo se determinó que Cristo iba a venir y iba a hacer esta obra de la que hemos estado hablando, para terminar la creación. Porque cuando Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza, este cuerpo no es la plenitud de eso. Este cuerpo no es la plenitud de la imagen y semejanza a Dios, no. Esto es una pequeña introducción al tema. Muy bien, entonces, Filipense nos dice que Él comenzó una obra en nosotros y que Él la va a terminar. Y ahí ya nos comienza a decir que Dios está haciendo algo. Y acá, en 2 Corintios 5, 17, dice que si alguno está escrito una nueva creación es. ¿Alguna vez hemos captado la profundidad de lo que dice ahí? Cristo vino a traer una nueva creación. No que sea nueva en el sentido, sino que Él vino a poner algo que no estaba en esa creación. ¿Qué fue lo que vino a traer Cristo que no estaba? Él morando en nosotros. Él viviendo en nosotros. Él transformándonos a través de su Espíritu. Y por eso dice en Corintios que el primer hombre es de la tierra. El primer... Adán es de la tierra. Y la imagen de Él la traen los hombres, todos los hombres. Todos los hombres. Cual el terrenal, así también los terrenales. Pero dice que así como hemos traído la imagen de Adán, o sea, del terrenal, traeremos la imagen del celestial. ¡Guau! ¿Qué quiere decir? Que Dios está trabajando. Él está creando en nosotros. Nosotros somos seres en creación. Él nos está creando. Y todo esto que está pasando, toda nuestra vida, todo tiene sentido. Cuando sabemos que Él está involucrado en nuestra vida. Algo Él está haciendo en nosotros. Nos está creando. Y uno dice, pero ¿cómo Dios me puede estar creando en esta locura en la que vivo, en la circunstancia? Bueno, Dios lo está haciendo. Y esa es la fe que tenemos. Y eso es lo que Él dice. Que Él comenzó una cosa y la va a terminar. Y la está haciendo. Así que, estamos en una nueva creación. Y 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, 18 dice, Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos... ¿Estamos siendo qué? Transformados de gloria en gloria por el Espíritu. ¿Cómo está haciendo Dios esa obra? Por su Espíritu. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es un Dios aparte. Porque a veces, algunas personas tratan al Espíritu Santo como si fuera un Dios aparte. Y en algunas iglesias el Espíritu Santo es como, oiga, nos olvidamos del Espíritu Santo, hablemos del Espíritu Santo, honremos el Espíritu Santo, oremosle al Espíritu Santo, oremosle al Espíritu Santo, oremos la obra del Espíritu Santo. Pero es que la obra del Espíritu Santo no es una obra aparte, ¡no! Acuérdense, esta obra fue algo trinitario desde antes de la creación del mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo en la salvación. El plan de salvación no es sólo de Cristo. El plan de salvación es de la Trinidad. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos hace responder a la obra de Cristo. El Espíritu Santo nos hace participar de todos los beneficios de la obra de Cristo. El Espíritu Santo está centrado en la obra de Cristo a nuestro favor. El Espíritu Santo no está buscando gloria para Él. Porque Él es uno con el Padre. Él está en la misma mentalidad del Padre y del Hijo. ¿Cuál es el objetivo del Padre y del Hijo con nosotros? La salvación y la creación de este ser nuevo. La creación, completar la creación nuestra. El Espíritu Santo no está diciendo, ¡Uy, es que a mí el Hijo me hizo a un lado! Y a mí no me tienen en cuenta. No, 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 eso no existe. Ellos están de acuerdo. Y el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, es guiarnos en toda verdad hacia Cristo. En lo que Él hizo por nosotros. Él nos guía a toda verdad. Él glorifica la obra de Cristo en nosotros. Él nos hace participar en lo que Cristo hizo. Él nos hace responder. Él nos da el arrepentimiento. El Espíritu Santo obra en nosotros todo aquello que es necesario para que comprendamos, aceptemos y disfrutemos la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que Él hace. Así que, esa es la labor del Espíritu Santo. Y estamos en este proceso. Estamos siendo llevados como que somos, somos como esa larva ahora que no vemos exactamente lo que Dios está haciendo. Pero lo está haciendo. Y un día, digamos así, vamos a ser como esa... Esplendoroso. Pero ahorita nos vemos como gusanitos. Ahora nos vemos, no entendemos, no nos damos cuenta lo que Dios está haciendo. Pero Dios lo está haciendo. Y lo está haciendo a través de su Santo Espíritu. Y en Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, eso es lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿quiere decir que aquí no están las mujeres porque ahí dice varón? No, es que así se hablaba en la antigüedad. Cuando se hablaba del varón, se hablaba de la humanidad. Dios está creando hombres y mujeres a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Él está haciendo. Estamos en una nueva creación. Y Cristo, entonces, Él hizo eso. Él lo logró. Él logró al vencer a Satanás, al vencer en la cruz, al no caer sujeto del pecado, al vencer todos estos mundos espiritual, al tener la victoria en la cruz, al haber resucitado, Él lo logró hacer. Y por eso el Padre lo exaltó. ¿Sí? Porque Él tuvo el deseo de venir y humillarse. Se despojó de todo lo que era. Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios, ¿qué? Lo exaltó hasta lo sumo. Porque dijo, mi Hijo lo logró, mi Hijo lo hizo. Hizo esto. Fue, Él es quien nos tomó a toda la humanidad y pagó los pecados por todos nosotros. Hizo esa obra a favor nuestro. Hizo la obra a favor de toda la humanidad. Lo que pasa es que la humanidad no lo sabe. Y nosotros, la iglesia, existimos para predicar eso a la humanidad. Venga, acérquense. Cristo ha pagado por ustedes. Vengan, acérquese usted que hacen lejos. Cristo ya ha hecho una obra por usted. Venga, participe de esta obra, de esta bendición, de esta gracia de Dios. Esa es la predicación. Ese es el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias de que en Cristo ya algo ha pasado. Los poderes oscuros y de tinieblas han sido vencidos en Cristo, por Él. y tenemos acceso al Padre y tenemos posibilidades en Cristo. Y entonces, como Él lo logró, dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así que el Padre está contento, está feliz. El Padre, el Espíritu Santo, están felices. Cristo, quien fue enviado por el Padre, por el Espíritu, en esa determinación, antes de todas las cosas, están contentos. Cristo lo logró. Se humilló. Fue capaz de despojarse de lo que Él era. Un misterio. No sabemos cómo fue eso. Pero vino y se hizo hombre y en la condición de hombre se humilló y dio su vida por todos nosotros. No había otro camino. No había otro ser. No había otro Dios que pudiera hacer eso. Porque es que no había otro. No hay. Él era el único. Por eso Él es el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres. Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre y nos llevó. Ahora, aquí es donde viene lo más hermoso y es lo que tiene que ver con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre, cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre y venció en la cruz, venció a Satanás en la tentación, lo venció en la cruz, Cristo Jesús. Cristo Jesús tomó nuestra humanidad y nos elevó y nos dignificó y nos sacó del poder de la muerte. Nos sacó del poder del pecado. Nos sacó de nuestra condición miserable en la que estábamos a causa del pecado de nuestros primeros padres. Y entonces, con la exaltación de Cristo, Dios ha exaltado la humanidad para que sea la humanidad, el ser humano, la más excelsa de sus criaturas por encima de los ángeles, por encima de todo lo que Él ha creado. Con Cristo hemos sido exaltados y yo ya no soy esa persona que era cuando no había creído en Cristo. Cuando yo no había creído en Cristo, estaba en muerte, en pecado, en oscuridad y era una miseria, era una miseria. ¿Cuál era mi futuro? La muerte, la muerte eterna, la perdición eterna. Pero en Cristo Él tomó mi vida y la exaltó con Él y dijo, tú eres mi Hijo y eres hecho a imagen, a imagen de Dios. Y Él nos está haciendo a su imagen. Dios dignificó la humanidad. Dios dignificó al pordiosero, al más sucio de las personas que vemos sobre la tierra. Esa persona en Cristo ha sido dignificada, pero no lo sabe. Y nuestra predicación debe ser esa. Ven, deja de arrastrarte. En Cristo Jesús tú tienes dignidad. En Cristo Jesús tú tienes una vida eterna. En Cristo Jesús puedes vencer toda esa miseria en la que estás porque Cristo te ha dignificado. Y por eso es que Cristo tomó a la prostituta, a todas esas personas perdidas completamente, a María Magdalena con siete demonios. que ese hombre, ese fariseo que vio cuando esta mujer lavaba los pies de Jesús, dijo, si éste supiera qué clase de mujer es esa. Pero Cristo dijo, ella ha amado mucho y se le ha perdonado mucho. O más bien al contrario, porque se le ha perdonado mucho, ha amado mucho. Cristo tomó a esa mujer que era un desastre, que vivía en oscuridad y en toda maldad y la transformó y le dio dignidad y la elevó, la exaltó. La exaltación de Cristo es nuestra exaltación. De tal manera que ahora Dios nos ha hecho dignos, herederos de su reino. Nos llama hermanos, nos llama participantes con Él en su herencia eterna. Hay demasiadas escrituras donde Cristo nos pone en una condición que estamos tan cerca de Él. Porque cuando Él fue exaltado, la humanidad fue exaltada con Él. Así que nosotros participamos de la exaltación de Cristo. Y hay muchas escrituras. Romanos 6 nos dice que si nosotros morimos con Cristo, con Él viviremos. En Colosenses dice que nuestra vida, dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Cómo? En la gloria. En gloria. ¿Cuál? La misma o semejante. Es un misterio. No vamos a ser como Dios es Dios. No, no vamos a ser dioses. Pero algo extraordinario Dios ha hecho con nosotros. Seremos la creación más excelsa de todo lo que hay en el cielo. ¿Se han puesto a pensar en eso? Que nosotros, que ahora somos gusanitos, que ahora somos como gusanos, y eso tiene una razón, la vamos a ver. Vamos a estar al lado de Cristo porque Él dice que estaremos en su gloria. Estaremos en su gloria. Y dice que Él nos, Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Él nos ha hecho sentar a su lado. ¿Saben qué es sentarse al lado de alguien? Sí, cuando, bueno, se me vino a mi mente, pero de pronto no es un buen ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Un ejemplo es que, imagínense, yo sé que alguien que usted admire, o alguien muy importante, no sé a quién, alguien que usted admire, yo pongo un ejemplo, la reina Isabel, ¿no? Que me invite a mí a sentarme al lado derecho de ella. A ver, hermano, si es que ellos dan citas por allá para cada 20 años. Creo que Santos era uno de los presidentes que recibió una cita de esas hace poco, creo que fue el año pasado, y eso fue algo increíble, que lo invitaran a Santos a estar en el palacio de Buckingham. Eso fue algo impresionante. Cristo dice que Él nos invita a estar a su diestra. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que somos las creaturas de Él, excelsas por encima de toda creación de Él. Hechos a su imagen y semejanza. ¿Se imaginan lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Se imaginan la dignidad que nos ha dado? ¿Se imaginan cómo debemos vivir nosotros? Antes vivíamos sin esperanza, antes vivíamos por allá en el suelo arrastrados haciendo toda clase de horribles cosas. Ahora Él me dice tú eres mi hijo amado, te he dignificado, tienes mi dignidad, te espera la derecha de mi padre. ¡Qué honor! ¡Qué dignidad la que Dios nos ha dado! Cuando el Padre exaltó a Cristo Jesús, exaltó a la humanidad porque Cristo, ¿saben qué hizo? Algo especial, algo muy hermoso que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no dejó su humanidad acá. El Señor Jesucristo no dijo ¡Uy! Ese cuerpo que me tocó ¡pum! ¡No! ¿Sabe qué hizo el Señor Jesucristo con su cuerpo? ¿Qué hizo con su cuerpo? Lo glorificó. ¿Cómo ascendió el Señor Jesucristo al cielo? ¿En espíritu solamente? ¡No! Él lleva su cuerpo. Es increíble. Y cuando Él dice que Él lleva su cuerpo es que Él en su cuerpo dignificó el cuerpo de toda la humanidad. de todos nosotros Cristo está de una manera misteriosa que no sabemos cómo es en cuerpo y en espíritu con el Padre. Somos su creación súper especial. Así que Él dice que si nosotros hemos sido crucificados con Cristo fuimos sepultados con Cristo somos resucitados con Cristo y sentados con Cristo en lugares celestiales. hermanos ya no somos todos nosotros los creyentes ya no somos igual. Usted se puede ver incluso más feíto que antes. Viejito chuchumeco ya le duele todo ¿cierto? Pero en Cristo Jesús usted es una criatura especial. Somos una criatura especial somos dignificados y por eso Él nos dice venga venga no ande ya más en el mundo ya no haga esas cosas del pasado ahora súbete a la dignidad que te di no que que te voy a dar es que Él ya nos ha dignificado Él ya confesó Él ya vio hacia el futuro y nos ve con Él Él dijo lo confieso eso sí lo podemos confesar Él dijo lo confieso ya te veo conmigo ya te veo conmigo en el cielo toda persona que cree en Él 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 lo ve junto a Él ya qué hermoso saben que muchos problemas en los hogares muchos problemas en nuestras relaciones se acabarían si nosotros le diéramos dignidad al otro y lo tratáramos con dignidad y con ternura y con cuidado con un respeto saben que las personas suben a la dignidad que les demos saben que si uno trata bien a su esposa su esposa responde a esa dignidad saben que si su esposa lo trata a usted bien ese hombre va a responder a la dignidad que le damos que le dan a ustedes yo me acuerdo muy bien de una persona que que me tenía tan en alto concepto a mí hace algunos años había un hombre había un señor nosotros nos reuníamos en un nos reuníamos en un club en el club de suboficiales de las fuerzas armadas hace muchos años y había un señor que no sé si era mayor o era una persona con un rango importante dentro de la organización y me trataba a mí como con una dignidad tan especial pero un día oiga resulta que teníamos una actividad de iglesia y yo pues por mis circunstancias no podía ver entonces me subí en una silla y esa silla esa silla era una silla toda elegante en tela elegante muy bonita la silla y me subí en la silla y llega él y me dice don Héctor eso yo nunca lo esperaba de usted ¿sabe qué pasa cuando alguien le dice a uno eso alguien que tiene una dignidad así una idea así de alta sobre uno y de pronto se derrumba uno ante esa persona uno dice señor pero ¿sabe qué? ahí me di cuenta que yo actuaba mucho mucho y uno responde mucho a cómo la gente lo tiene a uno en su imagen si uno dice esta persona me honra me tiene uno trata de subir a esa altura ¿cierto? Cristo Jesús nos ha dado toda dignidad y nos llama ¿cómo nos llama? santos hijos amados herederos ¿qué más quiere usted que Dios le diga? ¿qué más quiere? y entonces él dice él dice eso ¿no? que porque hemos resucitado con Cristo entonces debemos buscar las cosas de arriba donde Cristo está sentado él dice hermanos es porque es porque yo les he dado tanta dignidad compórtense con esa dignidad ya no hagan tonterías ya no hagan bobadas ya no hagan ya no sean ladrones ya no sean mentirosos eso no es tuyo eso ya eso ha pasado yo te he bendecido de tal manera y yo te doy el poder para que tú digas la verdad para que tú no robes para que tú hagas lo que es bueno porque tú eres un hijo del cielo ya y tú estás sentado conmigo en a mi diestra tú ya no estás conmigo compórtate como un hijo de este reino entonces no es por maldición que Dios y si no te portas bien yo te doy en la cabeza no él no es así él nos ama tanto y nos ha dignificado tanto que sólo su amor debiera transformarnos la dignidad que nos ha dado Dios nos dice de ciertas maneras respétate a ti mismo por la dignidad que te he dado no hagas eso ni cuando estés solo porque está en la dignidad que nos ha dado que ni siquiera cuando estemos solos debemos hacer cosas porque somos él nos tiene en tal dignidad que que ni siquiera estando solos debemos permitirnos cosas y nos dice pon pon tu mirada allá arriba pon la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está en Cristo vuestra vida está en Cristo compórtate como Cristo además él está con nosotros con su espíritu y podemos invocar su autoridad y su poder para hacer lo que es bueno porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder para qué para predicarle a través de nuestra vida nuestro ejemplo amor y dominio propio porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo cuando Cristo vuestra vida se manifiesta entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria y dice si somos muertos con él viviremos con él si sufrimos reinaremos con él y esa es la última es la última parte porque a veces la gente dice bueno entonces por qué tenemos que sufrir si ya estoy en el cielo y si ya no sé qué y si ya hizo todo eso por mí entonces por qué tengo que estar pasando por esta situación porque Cristo nos está creando y como él se despojó y se hizo humano y pasó por las aflicciones y pasó por el dolor del pecado de otros porque tenía que Cristo pasar por el pecado de otros pero él lo hizo nosotros no somos igual no somos distintos a eso y tendremos que pasar por este mundo también y en este mundo tenemos igual que Jesucristo que vencer en este mundo sobreponernos a toda tentación sobreponernos a toda maldad sobreponernos a toda agresión sobreponernos a las situaciones del mundo porque él nos está creando y él está desde ahora poniendo en nosotros actitudes y conductas que serán eternas y por eso nos deja pasar por el mundo uno dice pero por qué me tienes que dejar pasar por esto por qué me tienes que dejar pasar por aquello y yo por qué tengo que sufrir y por qué me dieron por qué me pegaron o por qué me golpearon o por qué viendo videos del maltrato en Estados Unidos de estos problemas raciales que hay como les pegan injustamente a la gente yo me imagino cristianos pero por qué nos tienen que pegar por qué nos tienen que perseguir por qué nos tienen que matar por qué nos tienen que asesinar porque estamos siendo creados y vamos a ver cómo reaccionamos cómo reaccionaron los hombres de Dios ante esas cosas qué dijo Esteban por ejemplo las mismas palabras de Jesús Señor qué qué es lo que espera que nosotros digamos qué es lo que espera que tengamos la mente de Cristo y eso es lo que él está haciendo en nosotros así que toda tribulación angustia sufrimiento y dolor en este mundo tiene un propósito cuál es el propósito Cristo nos está creando si lo vemos así qué distinto es las cosas qué distintas son no es que Dios nos odia no 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 es yo no sé no sé cómo lo puedan ver las personas no Dios nos está creando él quiere saber cómo reaccionamos ante cada cosa él sabe lo que es vivir en la carne él sabe lo que es tener enemigos él sabe lo que es tener personas que dicen que él era de Satanás lo acusaron de que él tenía demonio le pegaron lo escupieron le pusieron una corona lo maltrataron y era Dios él sabe todo eso y si nosotros pasamos por ahí Cristo dice las escrituras dicen que por lo que padeció aprendió algo que aprendió a obedecer en la carne y nosotros igual nosotros no vamos a dejar de pasar por esas cosas así que no nos escandalicemos más bien pensemos en esto Cristo ha sido exaltado él nos ha exaltado a través de su obra y aquí estamos con un propósito saben que yo pensaba yo pensaba antes que estoy aquí de paso estoy de paso eso no le ponga cuidado no estoy con un propósito no simplemente de paso no estamos de paso por este mundo simplemente así de paso porque toca pasar no estamos con un propósito cuál es el propósito Cristo me está formando Cristo está haciendo algo extraordinario conmigo me está creando me está transformando y esa transformación viene a través de toda esta vida viene a través de todas las situaciones de mi vida hasta que yo entregue y me entregue completamente a él él lo está haciendo así como él venció y fue exaltado nosotros tenemos que tener esta mentalidad este deseo esta determinación con él en nosotros poder vencer para ser exaltados así que eso es lo que dice y saben que esta escritura anoche estábamos hablando con Paulinita y esta escritura vino a mi mente porque el Señor Jesucristo en Isaías 53 se había profetizado de la alegría y el gozo de Cristo Jesús de ver su obra completa Isaías 53 describe todos los sufrimientos de Cristo todo el sufrimiento de Jesús pero saben que dice esta escritura dice él verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho Cristo Jesús dice Isaías 53 está ahora contento con su labor de sufrimiento y de entrega y de haber venido porque ve el fruto de su labor ¿qué es lo que él ve? ¿qué es lo que él ve? la humanidad redimida nos ve a nosotros transformados nos ve a nosotros a su imagen hechos perfectos en él y él dice fantástico valió la pena a eso él vino y él lo logró para bendición nuestra así que hermanos estamos estamos en esta tierra con un propósito Dios está trabajando con nosotros Dios está haciendo obra magnífica con nosotros y él ya ve el resultado de su labor y está feliz y él ya lo ve allá él lo ha visto él nos ha visto con él en el cielo al lado de él y está contento está feliz y así debemos vivir nosotros con esa alegría y ese gozo en medio de toda tribulación en medio de toda prueba debemos entender que Cristo nos está formando ojalá que esas pruebas no sean naturalmente por nuestro pecado ¿no? porque eso dice Pedro dice si ustedes sufren porque están de ladrones pues hermanos eso no les eso no es es que sufran sin hacer lo malo sino que haciendo lo bueno sufran ese es ¿cierto? ¿en dónde está eso? está en Pedro está bien claro Pedro lo explicó muy bien y Filipenses 3.20 entonces dicen nuestra ciudadanía está en los cielos somos ciudadanos del cielo pero vivimos en la tierra y debemos vivir en la tierra como si fuéramos ciudadanos del cielo y confesar que somos otra creación somos feitos y todo más pero somos otra creación la creación de Cristo somos una nueva creación y así debemos vivir nuestra vida yo no soy de este mundo como él lo dijo estoy en el cielo con mi padre celestial y debo comportarme como un hijo del cielo como alguien que Cristo ha llevado al cielo de donde también esperamos al salvador el señor Jesucristo muy bien hermanos demos gracias gracias gracias